Tomame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una gerna, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una gerna, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora